El momento de la despedida llegó para dos importantes hermanas en México, quienes conmovieron a sus fans con su inquebrantable lazo. Hablamos sobre Sofía Castro y la pequeña Fernanda. Al ser feliz por los logros de la familia, Sofía Castro no pierde la oportunidad de reconocer a sus seres queridos a través de las redes sociales y esta vez no fue la excepción a la regla. Sofía Castro reafirmó su alegría al ser testigo del sueño que está a punto de iniciar su hermana Fernanda. La hermosa actriz Sofía Castro lanzó un contundente mensaje para su inseparable compañera, que ya se prepara para seguir a la siguiente fase, en la que estará llena de retos, es decir, su ingreso a Berkeley College of Music, una de las instituciones más famosas en el mundo. Con el fin de conmemorar el acontecimiento familiar, Sofía Castro se abrió completamente a través de Internet, espacio en el que publicó una imagen del álbum familiar, donde fueron captadas ella y Fernanda en su infancia. Esto fue lo que dijo la actriz en sus redes sociales. Entonces, deseo que vueles y vueles muy alto, que alcances todas tus metas y cumplas todos tus sueños. Hoy, estás cumpliendo un sueño que tenías desde chiquita, y no sabes lo orgullosa que estoy de ti. El mensaje de Sofía Castro reafirmó el vínculo que predomina entre las dos hermanas, un hecho del que fueron partícipes los fans de las dos jóvenes. Además, Sofía Castro subrayó lo mucho que le importa a Fernanda, a la que no dudó en halagar y le deseó lo mejor en su nueva etapa de preparación académica. Fotografía, Instagram con información de Hola. Y Vanguardia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.